Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy grabando esto seguido de la reacción a la canción de Anier y por eso me estáis viendo prácticamente con la misma ropa. Lógicamente no me voy a cambiar de ropa para grabar un vídeo. Es que... ¡Es que de tontos! Así que vamos a reaccionar a una canción de Jung Sarria con Kit Keo, ¿vale? Llamada Macaroni. Ya, ya, llamándose Macaroni no sé qué esperar, ¿vale? No sé qué esperar llamándose Macaroni, pero Jung Sarria y Kit Keo son dos artistas de la hostia y me espero un temazo. Así que es lo que toca. Vamos a ver la reacción y a ver qué tal está. ¡Go! Dirty Business Trap. Ya sabéis que es la empresa que está detrás de todos estos vídeos, ¿vale? Es como la productora, ¿no? Es como la... el sponsor, ¿vale? Es como el sponsor de esta gente. Films Audi. Eso... eso no son macarrones, ¿vale? Esos son... putos espaguetis. Tengo pasta y salsa bolognese a Macaroni. ¿Qué coño? ¿Qué coño? What the fuck? Tengo pasta y salsa bolognese a Macaroni. Bien. Empezamos bien. Una frase un poco sin sentido para una canción, pero bien. Tengo pasta y salsa bolognese a Macaroni. Experiencia con inventos Guillermo Marconi. El plan B pa' la... Guillermo Marconi. Guillermo Marconi. Ingeniero, electrónico, empresario e inventor italiano conocido como uno de los más destacados impulsores de la radiotransmisión a larga distancia. Vale. Aprendiendo con crocs. Le hice caso y como al Caponi. Y mil chapas voy scout haciendo excursiones. Yo no soy un cantante, soy malandro miso. Me llaman chulo, putas, parce. Al chai quiero odio. En cuanto esté a donde voy. Jun Sarria tiene una cosa que me llama mucho la atención, ¿vale? Y es básicamente que él no canta bien. O sea, de hecho tiene una voz un poco rara para cantar. Porque no sé si lo hará post o algo, pero salen como gallos a veces. Pero esa voz que tiene, tío, le da una elegancia y le da un toque a la canción que es que es muy bestia. O sea, es muy bestia. Y me gusta. Lo bonito de esto es que me gusta, ¿vale? Ahí lo dejo. En cuanto esté a donde voy, hay entrega miso. En cuanto sepan quién soy, otro pan más miso. Siempre voy a cuidar de mi negro y mi bitch. Me mantengo real y así voy a ser rich. No se puede fiar con somebody con snitch. Llevo el arma letal tiranos a los tracks. I'm a flex in the booth, yo hago bailar tu ho. Todo el mundo en el tube bajo efecto del top. Me jodí la garganta, me cambio hasta la hoja. Y después del delito repartimos entre todos. Me gusta mucho. Vamos a dejarlo en que me gusta mucho, o sea. Dejadme beber un poquito de zumo, ¿vale? Voy a beber un poquito de zumo aquí delante vuestra. Me está gustando. Ahí lo dejo, me está gustando. Y bueno, he bebido zumo porque tengo un poco de sed, pero vamos a darle. El otro ha dicho, tengo pasta y salsa bolognese macarroni. Y esto ha dicho, tengo pasta y salsa, ¿qué ha dicho? Salsa carbonara tortellini. Guay. Vale, sí que tengo que aclarar una cosa y tengo que decir una cosa. Y es que en este caso me ha gustado más la parte de Jung Sarria. O al menos, de momento, me está gustando más la parte de Jung Sarria. No me matéis, amigos. Don't kill me. Lo de la madre katana es de la canción de Dracukeo, ¿vale? Ya sabéis que dice, la madre katana no quiere ni be... Y salen las dos monjas bailando twerk, ¿vale? Yo creo que se refiere un poco a eso. La madre katana bailando dembow, la puse a bailar dembow y tal. Pegar a tu amiganga y van a ser testigos. Me terminé a eso, trapero y ya nada es lo mismo. El que o el bueno se ha río, el malo, el feo está en el piso. Tengo pasta y salsa bolognese macarroni. Experiencia con inventos Guillermo Marconi. El plan B pa' la ley seca, soy como Al Caponi. Y mi chapas voy a scout haciendo excursiones. Mola mucho, tío. Es que no tengo nada que decir, tío. Es que, por suerte, ¿vale? Por suerte de todas las canciones que he escuchado a tal momento, solo hay una que no me ha gustado y es básicamente la que subí hace un par de días de Bejo con la Pili. Esa es la única canción que podría decir que es una puta mierda. Y aunque la canción, el ritmo esté bien y la letra tenga algo de significado, no quiere decir que sea buena canción, ¿vale? Y he tenido suerte de que todas las reacciones que he hecho, que son muchas, me han gustado, ¿vale? Me han gustado. Me han gustado y es bueno eso, coño. Me gusta. Ay, pensé que rompería. Míralo, el chavalín. Ahora sí ha roto. ¿Qué me ha gustado? ¿Qué me ha gustado, gente? ¿Qué me ha gustado? ¿Qué me ha gustado? Lo dicho, gente. La canción me ha molado. La letra A es una letra sin más, como todas las letras que hay en el trap, tanto español como americano, pero me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado bastante y me ha gustado más la parte de Jung Sarria. Así que, chicos, espero que os haya gustado muchísimo esta reacción. Ya sabéis que podéis darle a todas esas cositas que dicen los youtubers. Un saludísimo a todos y altf4, ¿no? F4.